Y esta es una historia real de mi compa Emigdio Maldonado Y que muchos de sus hermanos tuvieron que pasar, cruzar al otro lado para una vida mejor Y aquí relata su historia Y ahora si a seguir bailando mi compa el famoso Chato Maldonado Hasta Nueva Jersey en USA Y con el grupo Estoy Explorando Y el saludo en especial para la familia Maldonado Guzmán Hasta allá en la Lucerna Guerrero Decidí marchar en el norite Una vida mejor Dejando a mi familia Para sobrevivir Llegando a la frontera Me dice el coyote Tendrás que cruzar El muro y el desierto Estando yo en lugares Pude comprender Que todo lo que haría Era para un futuro bien Llegando cuatro días Y cuatro noches En el desierto Sin agua y sin comer Arriesgué Arriesgué mi vida Por un futuro bien Dios mío Bendice a mi familia Por un futuro bien Llegando a mi familia Maldonado Llegando a mi familia Maldonado Llegando a mi familia Maldonado El gallo Aristóteles Maldonado El cote Floriberto El flori Pensando en mi familia Maldonado Pensando en mi vida Iba a dejar En ese desierto Sin agua y sin comida Llegando a mi familia Maldonado Llegando a mi familia Maldonado Llegando a mi familia Maldonado No me imaginé Que la vida Maldonado La vida fuera tan difícil Y ahora solo pienso En toda mi familia En los que haya dejé Te prometo Algún día regresaré Caminando cuatro días y cuatro noches por el desierto Sin agua y sin comer, arriesgué mi vida por un futuro incierto Dios mío, bendice a mi familia, por favor, que quédate en mí Los extraño tan todo desde que me marché Hoy estoy aquí, mañana tal vez regresaré Y esto es para que lo escuchen Isaac, Alex y Max Altair Que siempre los llevo en el corazón Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila